Aplicado algunos panas míos, vamos a coger este, eso es un paper target, lo doble más o menos de manera tal, quede como dos pies por un pie, un cuadro pequeño, y vamos a ponerlo ahí, 5 metros, mi bella ayudante, por favor. Vamos a hacer el double tap defensivo, sin apuntar mucho, sin apuntar mucho, de abajo, no estoy usando las miras, estoy usando el instinto, y eso es más o menos.